Es viernes y llegó el tercer episodio de Dragon Ball Daima, titulado Daima, así tal cual. La primera información que descubrimos es el nombre del pescado, el vínculo entre la tierra y el mundo demoníaco, el Daima Kai, Warp Sama. Este pescado recibe el nombre de Warp, lo cual es una referencia tremenda y toda esa estética me recordó a Space Dandy. El Warp o brinco dimensional se explora en este anime creado por el legendario Watanabe, creador de Cowboy Bebop, por lo que es una pieza que a mi personalmente me encanta. En este anime el Dandy brincaba por dimensiones con su nave espacial que tenía este aparato especial para ir de una dimensión a otra. E incluso en un episodio el Dandy termina invocando a su versión shonen tipo Dragon Ball, que está en búsqueda del primo segundo del tío tercero del rey demoníaco, de Picoro Daimaku. Por lo que genuinamente me sentí como que estaba en un superverso. Así que este pescado con su nombre de Warp nos representa el salto dimensional entre el universo 7 y lo que es el Daima Kai, el reino demoníaco. El Kaioshin desconfía de Glorio y también le advierte a Goku que para que el señor Warp-sama les deje pasar les tiene que caer bien, por lo que es una suerte de aduana o al menos aprueba la visa de aquellos que quieran ir al reino demoníaco. Para probarles o negarles la visa al reino demoníaco, Warp tiene que ver las orejas. Kaioshin termina por manipular las orejas de Goku para que así les deje pasar y no sospeche del viaje de Glorio, dejándonos al Goku originario del reino demoníaco con esas orejas. ¿Qué te parece? ¿Le queda bien? A mí sí me gusta así porque estas orejas me encantan. Al cruzar el Kaioshin nos plantea la problemática de que Kibitu y Vegeta pues irán dentro de 10 días y no conocen el código de identificación para pasar por el Warp. También la escena en la cual dan el brinco dimensional nos referencia a los brincos de Space Dandy, así que genuinamente es un homenaje tremendo a Shinichiro Watanabe, creador de Cowboy Bebop y esta obra genial que es Space Dandy. Una vez entran por la boca del Warp y dan el primer brinco dimensional, pasan el pasaje, como describe Glorio. Y es que en el reino demoníaco hay tres reinos, ya que Glorio proviene de uno muy diferente al de Goma y de Gesu. Las primeras dos puertas, la roja y la azul, son para las del primer mundo demoníaco, por lo que Glorio les indica que pasarán por la amarilla, que es la del tercer mundo demoníaco. Glorio señala que solo por ahí pueden pasar, y es que hay unas marcas con el número de cada puerta. Así, vemos un pequeño Warp que les da la indicación que pasen, siendo una cosmología similar a la del más allá con Enmada Yosama. Solo que él mandaba las almas al infierno, al paraíso y era el único que permitía el acceso a estos lugares. Estaba rodeado siempre de pequeños ogros que hablaban, ¿cómo que te vas al infierno ogro? Todo está malogro, etc. Así pasan al tercer reino demoníaco y tienen que volver a saltar reciclando la animación. Pues bueno, en este tercer reino demoníaco es donde ocurre tanto el opening como el ending que vimos la semana pasada, el cual rinde un montón de tributo al ending de Dragon Ball GT, creando así más reminiscencias con esa historia borrada del canon. De esta forma, el tercer reino demoníaco jugará un papel muy importante. La estética con el cielo como púrpura me recuerda al planeta de los Kaioshines. Pues bien, el Kaioshin le explica a Goku que existen túneles para ir del tercer al segundo reino demoníaco, y así hace llegar al primero pero que están bloqueados y ya no se puede viajar entre mundos como antes. Así es como el Kaioshin termina por interrogar a Glorio, el cual revela que a pesar de vivir en el tercer reino demoníaco, trabaja en el primero, muy cerca del rey Goma y de Gesu. Aunque no revela cuál específicamente es su chamba, pero por eso puede utilizar el warp, por lo que se plantea que Glorio podría voltearse al otro bando en el futuro. Llegan hasta donde hay una estatua del rey demoníaco, Dabura, que esto me encanta. Se ve mucho mejor que la galletita en la cual lo transformó Majin Buu, pero sin duda se parece demasiado a esa galleta. Y también se parece a la estatua de Goku después de 100 años que estaba en Dragon Ball GT en la película, y las que solían crearse en torno a la figura de Mr. Satán, pues claramente para honrar su figura como el salvador del mundo. Este también es un guiño tremendo a las habilidades del rey demoníaco Dabura, que si te escupía, te convertía en piedra en una estatua, como lo hizo con Picoro y con Krillin. Bueno, además de la estatua, el Kaioshin le explica a Goku que ahí existe un ecosistema muy diferente al de la tierra, las piedras flotan y Goku pide estacionar la nave y conocer este mundo demoníaco. Goku se encuentra con unos bandidos, pero que no pueden ser ogros, porque los ogros son los que están con Enma, porque son como unos duendes que atacan en cámara lenta. Glorio lo describe porque es el aire el cual está denso y es así como las flechas se mueven muy lento. Así que Goku va conociendo cómo funciona este reino demoníaco. Y es por eso también que en las piedras hay islas con volcanes, ya que esto representa cómo el aire es bastante denso y lleno de minerales raros. Personalmente yo creo que esta parte con las rocas tiene inspiración de cómo serían los anillos de Saturno de cerca, porque Glorio explica que es complicado navegar por ahí por los volcanes, así que yo creo que sería similar la experiencia a navegar con una nave por los anillos de Saturno. Glorio los lleva hasta un sitio, una pequeña aldea en la cual pueden dormir. Y si nos fijamos en cómo son los habitantes del mundo demoníaco, nos encontramos que unos tienen alas. Y toda la estética de estos demonios me recordó bastante a los hijos del rey Picoro Daimaku. En este mood canon de Dragon Ball Z te voy a enseñar a Simbal que se enfrenta originalmente a Yajirobe, el cual era uno de los hijos de Picoro, o sea nacidos de los huevos de su boca antes que Picoro que conocemos en la serie. Otro hijo de Picoro más delgado, con alas y los mismos rasgos es Tamborim, el cual se encarga si no me equivoco de asesinar a Krillin. Después aparece Drum que es más gordito y más corpulento, el cual aparece cuando Picoro Daimaku ya es joven o ya ha pedido su deseo de rejuvenecer. Así que todo el canon y las nuevas ideas de Daima le dan una nueva interpretación a lo que fue Picoro Daimaku y Kami Sama, como hemos platicado en estos videos. Y es que tuve esa sensación como de volver a ver a Drum o los hijos de Picoro cuando Goku, Glorio y el Kaioshin están comiendo hamburguesas en el reino demoníaco que claramente podría ser Latinoamérica. Así que están en Latinoamérica y ahí aparece uno de estos demonios que le reclama a Goku que él tiene las orejas redondas. En verdad se parece un chingo a Drum y pues la verdad le da toda la estética a los hijos de Picoro que nacían pues por huevecillos. Así es como Glorio se los termina papeando en esta pelea en el bar que nos recuerda también a lo visto en Cowboy Bebop. Toda esta estética como desgastada de los otros planetas o como era el universo desgastado que era la principal temática conceptual de Watanabe que me parece fue homenajeado como ya dijimos en este video. Y es que como venganza se terminan robando la nave de Glorio dejando la problemática para la siguiente semana. Ha sido un capítulo tranquilo, casi de relleno pero los detalles han hecho la magia. Como ya te expliqué en todo este video hay muchas cosas de las que te tienes que fijar y no es una obra vacía como Super al menos yo creo que tiene un montón de contenido si leíste el Dragon Ball original. Pero hasta acá mi intervención nos vemos la siguiente semana yo voy a seguir jugando mi mood de Dragon Ball Canon de ahí los colores diferentes es por el mood y está apegado al canon de Akira que me ha divertido un montón. Si lo tienes dale like y si quieres saber más suscríbete a mi canal. Nos vemos el próximo viernes.